Hola, amigas y amigos de CoWeb, ¿cómo están? Estoy acá con un invitado muy destacado. Hoy día estamos con un músico regional en esta sesión de Emprendido. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, hola, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estáis? Bien, súper acá. Tenemos invitados muy importantes, así que estamos súper contentos en CoWeb de tenerte con nosotros. Gracias. Estoy muy feliz de estar acá. Gracias por ver el espacio. Genial. Mira, vamos a ir directo a hablar sobre tu carrera un poquito y luego del show que queremos promocionar, por supuesto, que es el motivo principal de esta entrevista. Primero, como músico regional, cuéntanos un poquito de tu trayectoria y lo que nos puedas contar de cómo empezaste, cómo estás ahora. Ahí te cedo la palabra. Bueno, yo soy músico desde siempre. Crecí musicalmente en Antofa. Me desarrollé más que nada como guitarrista de sesión para muchos proyectos. Y el año 2020 me vengo a vivir a Santiago y es donde empiezo a producir música, a tener un estudio. Y a la par, en ese año empieza este proyecto solista mío, perdón, que se llama Nacho Barrientes. Ya, perfecto. Y nada, durante todo este año he tenido la oportunidad de colaborar con mucha gente, estuve un rato en México, he sido guitarrista de artistas como Benjamin Walker, como Pau, como Shirell, como Stanley, etc. Y a la par, ahora estamos lanzando este proyecto solista, que ven a hacer su primer disco a fines del año pasado, un disco que se llama Pambiche, que es justamente el disco que vamos a ir a presentar ahora el sábado en Antofagasta. Perfecto, perfecto. Ahí estamos mostrando un poquito de tu Instagram también y abajo para que te sigan todas las amigas y amigos que quieren conocer tu música. Genial. Y cuéntanos entonces, tú eres bien joven, Pau. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo unos tiernos 20 años. 20 años. Muy bien. Y a tus cortos 20 años tienes una gran carrera ya. Por supuesto, vamos a ir a hablar ahora de este show. Me imagino que tienes muchas seguidores y seguidores que quieren estar presentes y quienes quieran también conocer tu música pueden hablar ahí, conocerte un poquito más a través de tus redes sociales. Pero vamos al show para que nos cuentes más o menos de qué se va a tratar, todos los detalles. Aquí tenemos, vamos a mostrar un poquito el afiche. Bueno, ese es el afiche del show de este sábado primero de julio, en mitad del mundo. Es un show súper especial que hicimos aquí en Santiago, en la sala SCB Bellavista, del lanzamiento de este disco. Es con una banda hermosa, con un equipo muy lindo, que me va a acompañar y que vamos todos a presentar el disco allá. Y nada, es un repaso por todo el disco. Hay incluso canciones nuevas, algunas sorpresas, invitados. Va a estar abriendo el show una amiga talentosísima de Antofa, que se llama Paxi la Cantora, que va a estar peloneando y además se va a subir a cantar conmigo un par de canciones. Entonces, va a ser una velada muy especial. La verdad es que acá en Santiago estuvo súper lindo el lanzamiento, se llenó la sala y hubo muy buena respuesta. Y al momento de anunciar el show en Antofa, fue muy loco todo el amor que me llegó. Fue muy especial. De hecho, las preventas ya se agotaron, quedan pocas entradas para el show. Sí. Así que nada, estoy súper contento de ir a hacer el show allá. Me emociona mucho también volver a Antofa Gasta después de mucho tiempo. Yo en general no puedo ir mucho por trabajo y hacerlo ahora y en este contexto me parece muy, muy especial. Súper. Oye, y las entradas, acá estábamos, teníamos la plataforma abierta, la pueden adquirir por Portal Tickets, para que puedan ingresar. Y como dice, ya hay entradas agotadas. Esto es el sábado, así que atentas y atentos. Con esta... Con esta... Sí. Oye, y bueno, ya nos contaste ya que tenías 20 años. Un placer para nosotros difundir más sobre tu música. Actualmente en Santiago, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos un poquito más de tu vida, santiaguina. Bueno, primero que todo estoy con frío. Hace mucho frío, acá también. Nada, yo acá, como te contaba, me desarrollé como músico de sesión. Toco para otros artistas. Guitarra, digamos. Y también soy productor, tengo un estudio donde grabo canciones, discos de otra gente. Y discos míos también. Y en general mi semana se basa en eso, como de estar produciendo en la semana en el estudio y... Ya. Viajar a tocar los fines de semana por distintas cosas, digamos. Todo esto sumado a este proyecto mío de mis canciones, que es lo que estamos presentando ahora, ¿no? Perfecto, perfecto. Un placer. Y a futuro, Ignacio, Nacho, ¿nos puedes contar un poquito qué tienes proyectado? Sabemos que tienes 20 años y te queda mucho futuro por delante, así es que... ¿Qué sueñas con hacer? ¿Qué te proyectas? Y es un poquito más de lo que se viene. Bueno, yo, con esto del proyecto fue todo un viaje, también entender su lugar en mi vida, prácticamente. Porque, como te contaba, siempre he estado dedicado y siempre he estado como un poquito más atrás en el escenario. Y siempre el artista ha sido otro, el artista principal, digamos. Claro. Entonces, al empezar este proyecto, me di cuenta que tengo muchas ganas de seguir haciendo discos, seguir haciendo canciones, seguir teniendo esta vida paralela de músico para otra gente junto con mi proyecto. Tengo las intenciones de, en el mediano plazo, moverme a México, que es un país donde ya estuve hace algún tiempo. Viví un par de meses allá, dos oportunidades. Y es un lugar que me encanta ir, es súper inspirador, siempre que voy para allá aprendo un montón. Perfecto. Entonces, está el plan de mover el proyecto hacia allá también. Pero, en definitiva, tiene que ver con eso. O sea, seguir haciendo música, seguir haciendo música para otros, que también es algo que me encanta hacer. Y seguir teniendo excusas para ir a tocar estas canciones a todos lados. Perfecto. Nos queda clarísimo que tienes una gran, gran proyección. ¿Y dónde pueden encontrarte? Bueno, acá ya vimos tus redes sociales, pero las personas que quieran escuchar tu música, ¿dónde pueden hacerlo? Mi música está disponible en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Tidal, Deezer, Atomusic, etc. Está disponible en todos lados, como Nacho Barrientos. Ahí va a estar mi primer disco, Bambiche. Y en el segundo de su mente, probablemente música nueva. Así que lo invito ahí a seguirme. Y que ojalá les gusten las canciones. Sí, pues ahí van a estar todas atentas y atentos y esperando que vuelvas aquí a Antofagasta. ¿Tú naciste en Antofagasta? Yo nací y me crié en Antofagasta. Viví ahí hasta los 17, 18 años. 17. ¿Y dónde estudiaste en Antofagasta? Uy, es un tema complejo. Ah, ¿por qué? Estudié en el Colegio San Luis. Súper, ya. ¿Y estudiaste ahí toda la básica y la media? Toda la vida. Ya. ¿Y te fuiste con tu familia? ¿Tu familia está acá? Fue gradual. Yo, es que, fue súper raro porque yo a los 14 o 15 años me fui unos meses a Bolivia a vivir, por aquí hay razones. Después volví a Antofagasta. Después a los 16 me fui a México. Viví en Guadalajara un tiempo. Después volví a Antofagasta. Y estuve ahí hasta el 2020 que me vine a Santiago. Estuve solo un par de años. Bueno, hoy en día ya parte de mi familia vive acá, pero sí, he tenido una vida como más bien solitaria, digamos. Pero siempre muy acompañada y con todo el amor de la familia y de los amigos de Antofagasta. Claro. Perfecto. Seguimos entonces invitando para que asistan, por supuesto, Pambiche para el lanzamiento del disco acá en Antofagasta. Quedan poquitas en atrás, como decía Nacho. Así que las invitamos y los invitamos a que vayan, las adquieran y visiten ahí a mitad del mundo Restobar, donde se va a presentar Nacho el sábado. Este sábado primero de julio. Y nosotros estamos felices de acompañarlo acá y difundiendo este granito para su carrera. Así es que... Así es. Me emociona mucho este show. Lo venimos preparando con la banda hace rato. ¿Ya? Hay mucha gente de Antofagasta que me venía escribiendo ya hace un tiempo de cuando iba a presentar las canciones allá, etc. Y poder hacerlo finalmente me tiene muy, muy, muy contento. Siento que va a ser una velada muy linda. Van a ver muchos amigos. Van a ver sorpresas, van a ver canciones, van a ver invitados. Va a ser una noche muy, muy especial para mí y espero que para todo el mundo que vaya. Así que invitadísimos a que asistan este sábado. Como bien comentabas, que da un poco de entrada. Pero nada, espero verlo ahí y que la pasemos increíble. Eso, que te vaya súper bien. Te deseamos mucha suerte, entonces, en este hito para tu carrera. Y muchas gracias por estar aquí en CoWeb con nosotros, como siempre, dándonos la primicia de tu experiencia como músico. Muchas gracias a ti por el espacio y les mando un abrazo a ti y a todo el equipo. Gracias, que estés bien. Chao, amigas y amigos, que estén bien. Nos despedimos y nos vemos en otro Emprendidos. Que las ganas de correr Miro al cielo, busco una virtud